En este momento realizando acciones tanto la comisión como el propio instituto y buscan generar un mayor número de personas que se enteren de lo que está de este foro o de este día tan importante que es la erradicación de la violencia contra la mujer. ¿No es confirmar una división entre el instituto y el... No, 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 yo creo que traen agendas que son diferentes en este momento y habrá oportunidad en el tiempo de unificar las agendas. Muchas gracias chicos. Gracias.